Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Minesuru, seguimos con Dragon Ball Fusions Muchísimas gracias por darle tantísimo apoyo al anterior, capítulo anterior, vídeo, os encantó tanto como a mí Y os merecíais, por lo menos un vídeo más, como siempre depende de vosotros de que siga subiendo Dragon Ball Si veo que os gusta, os divertís y os mola, ¿de acuerdo? Por eso, con vuestros likes y comentarios, lo sé Vamos allá, seguimos con nuestro personaje tan carismático, ese Majin Buu nuevo, que hemos llamado Y es muy gracioso, el personaje de por sí cae bien, ¿vale? Tú lo ves por la calle y dices, oye, me cae bien tu personaje ¿Veis el mapa? El mapa que está aquí arriba, ¿lo veis? Hay un montón de puntos rojos y exclamaciones Seguramente para avanzar la historia tendremos que ir a las exclamaciones Pero tengo curiosidad por ver qué es eso que está volando por ahí arriba, no sé si lo estáis viendo ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí arriba? Hay algo ahí, ¿veis? Hay algo, nivel 8, no sé qué es, pero voy a ir contra él ¿Esto qué es? Seguramente sea para entrenar, pero voy a enfrentarme contra él, ¿vale? A ver, ¿qué dice? Bien, vamos a ello Una pelea, no sé si es para entrenar y para levear o para conseguir personajes Vamos a hacer algo que sea uno de prueba Ahí llegan, Goten Trunks y yo O sea, parece Cell, ¿no? ¿no parece? ¿no parece? ¡Oh, oh, 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 eh, eh! ¡Eh! ¿Pero qué es esto? Nada más, ¿pero qué es esto? No te lo puedo devolver Nada más, empezamos a meter un, me ha metido un Kamehameha Bueno, vamos a ver si podemos con ellos Piscuit Peco Y Asam Vale, vamos a ir A mí no me suenan nada estos personajes de Dragon Ball No sé, ¿vale? Eh, voy a ir A por Peco Parece la líder, ¿no? Vamos a por Peco, ¿vale? Todos Vamos a inflarla Vamos a pegarte por aquí ¡Oh, oh! Toma, golpe limpio Ese te vas fuera del campo ya, hombre Uy, 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 uy Ahora va él Uy, Goten Goten, te están inflando Le van a por ti Me voy a cubrir ¡Oh, me pegó y me va a rebotar! ¡Oh, me va a rebotar! ¡Aguanta, Goten! Vale, por favor Me toca a mí, ¿no? ¿Cabichoso? ¿A especial? Disparo, disparo falso He dicho que voy a por Peco Vamos a inflar a Peco Me voy a intentar pegarle por aquí, ¿vale? Para que mi rival Goten la tire fuera A ver, venga, venga, Trunks ¡Guelpe uno! ¡Venga, disparo falso! ¡Olé! ¡Venga, Goten! ¡Eso es! ¡Fuera, fuera! ¡Ihhh! ¡Ihhh! Vale, el Focus funciona Focus funciona, chicos Voy a pegarlo mal No quiero gastar nada aún ¡No! ¡No! ¡Piscuit, no! Ir a pegarle a... Por aquí ¡Oh, se protegió! Ir a pegarle a la otra Yo quiero saber qué es esto ¿Qué es esto de los... De los... Gente por aquí random Voy a pegar por aquí ¡No! Me estoy... Me estoy fallando, estoy fallando, chicos, ¿eh? Ataque frenético rápido ¡Uf, uf, uf! Me está haciendo muchísimo daño, ¿eh? ¡Guau! La verdad es que la asimilación... ¡Madre de Dios! ¡Qué inflada! ¡Han pegado a Trunks! ¡Inflada! ¡Venga, Goten! ¡Bien! Vamos ya, vamos ya a por... A por... A por Peco Te la tengo que devolver Es que me has hecho nada más empezar Es que nada más empezar Me has fastidado Me has fastidado que me has hecho un Kamehameha ¡Sí! ¡Te lo devuelvo, Kamehameha! Venga ya, hombre Vete por ahí fuera del campo Venga, inflada ahí ¡Venga! ¡Adiós! ¡Sí, señor, chicos! Hombre, es que nadie le hace un Kamehameha A Goten no vas a entrar ¿Ahora qué? Eso y dos... ¡Uf! Goten aguanta Yo creo que esto es para entrenar, ¿eh, chicos? Pero mola, mola, mola Se hace más... Si es para entrenar es bastante rápido Venga, vamos a pegarle una inflada Venga, Trunks Golpe ¡Je, je, je! En cara de pillo tiene mi personaje Vamos a ir a por ahora, por él Montes especiales Vamos a pegarle ahora un fusión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a fusionarnos, pero ya! ¡Vamos a Got... Ah, eh... Bueno, es, eh... Gotrans Se dice O Got... Bueno, no sé cómo es un... Gotens o Gotrans, ¿vale? Depende de dónde... ¡Oh, qué pasada, chicos! Sí, sí Blaster elegante ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! Mola muchísimo las animaciones ¡Venga! Ahora lo bueno es que somos Solamente dos Pero no importa Voy a tirar a la fraga aquí Para matar a... A Sam Vamos a pegarle una inflada Voy a pegarme por aquí A ver si puedo llevarlo contra Gotren... Eh, Gotrans O contra Gotens Vamos a ver Bien, a los dos Venga, Gotens, Gotens ¡Llega! ¡Vamos! Momento especial ¡Oh, oh, oh! ¡La barra! Vale, donut galáctico, chicos Vamos a pegarle una inflada A Piscuit Porque este le va a picar ¡Wow, oh, oh! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Cómo mola, Gotrans! ¡Wow! ¡500 de vida! ¡Casi llego yo otra vez! Carga de energía El despechugado este Hay que pararlo, eh Vamos a pegarle ya Al despechugado Porque si no La está inflando Y es paro falso Vamos a por el despechugado ya A Sam, ven aquí Que te infle Te quiero pegar Te quiero pegar Por el mismo sitio Por aquí ¡No! Tiene que haberle pegado Al otro lado No le va a dar mi compañero ¡Uy! Se ha muerto ya ¡Sí! Queda uno Ahora iré a por las exclamaciones Este ataque también mola mucho, eh Gotens Bien, Gotens Bien Nos toca Nos toca ¿Burla? Vamos a hacer que es la de burla Ay, no puedo No puedo ¿Qué dice? Un amigo Ah, se haría rápido Esto está rápido Bueno, vamos a por él Vamos a por él Con Gotrans Vamos a pegarle por aquí ¡Uy! Me lo bloquea Uno La va a quitar muy poca vida Así Bueno Le quito Ya está Cao Veis el acero de vida Se acabó Ya se lo inflado Vamos a ver si no da la experiencia Quiero saber qué es esto ¡Uy! Se defusiona Creo que se acabó el tiempo, eh Se defusiona Como en real La fusión Dura tiempo Sí, 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 sí Mira cómo subo el nivel Bien, chicos Es que viene bien Bien, bien Habíamos subido el nivel Nivel 7 ya Por lo menos Vale Pero no saben que sea uno No sé No sé si puedo reclutar A esa gente ¡Hala! Has conseguido un nuevo movimiento especial A veces consideras Un movimiento especial Es derrotar a un avesorio Echándolo del ring Cuando consigas un movimiento especial Puedes enseñárselo a alguien En tu equipo ¡Ah, vale! Perfecto Lo quiero guardar ¿Puedo guardarlo? Guardar, vale Ya sé enseñar, eh Porque Hamehameha ya lo tiene Goten Imaginaos que me pueden venir Hamehameha ¡Oh, sería épico! Vale Esto es un entrenamiento ¡Oh, mola mucho! Es decir Podemos entrenar con los Con los que haya por ahí Pues no hemos reclutado a nadie O podemos ir a esas exclamaciones Vale Ya sabemos que Vamos a ir ahora Por la primera exclamación Que la tenemos abajo ¿Cómo se fijaba? A la ahí Ahí está Vamos allá, vale A la primera Que es de color rojo Parece ser que es Esto sí que es algo serio ¿Por qué hay una exclamación A la derecha? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Hay dos exclamaciones abajo No sé, no sé Vamos primero contra esta, vale A ver ¿Qué pasa contigo? Cloa dice ¿Qué visión de estas monos tenemos? Vinas ¿En qué os podemos ayudar, queridos? Oye, vamos a ver No es por nada, Vinas ¿Dónde tiene el pelo? Vale que yo estoy rapado Pero ¿dónde tienes tú el pelo? Lo tienes aquí arriba Tiene mucha frente, ¿no? Parece No sé Me recuerda a un A un saldo de dibujos Ven conmigo Entrena conmigo Ven conmigo No, no me servís Vale Vale, sí, sí, sí O sea, nos ayudan Ah, aprender a ráfaga aquí Con Cloa y Vinas El tipo de ráfaga cambia En función de quién lo realiza Oh, vamos a hacerlo Sí, sí, quiero aprenderla Por favor Quiero aprender No, no Vale No nos van a No nos van a No se van a unir a nuestro equipo Pero nos van a enseñar A lanzar ráfaga aquí Vale Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta esto Vale Enseñanos a Bueno, entonces Vamos de buen rollo O vamos a por vosotros Puede que yo conozca Los tres tipos básicos De ráfaga aquí, ¿no? Mira, el tiro de pelo morado Ejecuta ráfaga aquí técnicas Que alcanzan a varios objetivos En el tranks, ¿vale? Y quieres intentarlo Y intentar alcanzarnos A los dos con una ráfaga aquí técnica Vale ¿Nos está enseñando? Sí, vale Tiene área ¿Veis? Me puedo poner aquí Y puedo meter en área, ¿vale? Aunque me he pegado con los dos Pego yo Pega él Y él Pega en área Vale Está pegado el ráfaga aquí Muy bien Muy bien Tipo rápido Vale Eh, goten La ráfaga aquí es rápidamente en línea recta Porque tendrás que poner en línea Oh, vale, 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 vale Claro, ahora está Ahora está en línea Si elijo a él Y me puedo poner aquí ¿Ves que va en línea recta? Ay, no puedo Ah, sí, sí puedo, sí puedo Si me pongo aquí Puedo pegarle a los dos Es estratégico el juego, ¿eh? A los dos Con los intentos En línea recta No entiendo Voy a decir porque Aquí puedo Ah, vale, vale Al otro lado Hago esa ráfaga Y me voy a pegar a los dos Tira recto Vale, vale Ya lo pillo ¿Yo qué? Vale Sí, sí, sí Lo entiendo, entiendo Vale Vale ¿Vale? Pues si quieres esperar Que valoros Estas haciendo Que cargas tu ki Sabes cuando cargas tu ki Cuando usar ráfaga aquí Es la cara para ganar el combate Vale Oye, nos han enseñado Y encima es una recompensa No van a dar Hay que ir a esas clavaciones Es obligatorio en el juego Chicos Ir a estos sitios Para avanzar Vale Buenos golpes ¿Estáis bien? Dice Trans Estamos bien ¿Le has pillado el truco o no crees? ¿No crees? Sería un poco argentino ahí ¿No crees? Vamos a ver Esta vez no La verdad es que ibas a sen poder alcanzar solo un objetivo Pero son devastadores Muy bien Tenemos que correr Ojalá encontréis a una monada joven A una monada joven para vuestro equipo Uy ¿Quién será? ¿Quién será la monada joven? Gracias Adiós dice Goten Nos da las recompensas Perfecto Lo hemos hecho Recompensa recibida Ah, mira También la de la experiencia Perfecto Vale ¿Veis? La primera aclamación se ha acabado A ver Aquí hay más ¿Por qué me salen estas aclamaciones ahí? ¿Son nivel? ¿Qué nivel son? Súper alto, ¿no? ¿Qué nivel son? No puedo marcarlos No puedo ni marcarlos Uy Me he chocado Vamos a por la siguiente aclamación Que la tenemos No, no, no La tenemos aquí justo aquí abajo ¿Por qué no puedo marcar con la i? Quiero marcar, por favor Ah, espera, espera Está aquí, está aquí, está aquí Muy bien, muy bien, chico Muy bien Muy bien Es esa Eso es, ¿vale? La siguiente punto rojo Hay tres ¿Y esta quién es? Vaya, ¿cómo está el entrenamiento? ¿Esta quién es? Fital ¿Solo tenemos otros tres? Vamos a poner cien personas Para mentirle Vamos a tirar un farol ¿Cómo, cien? Entonces da igual Perdeos Ah, pues no vamos a decir la verdad Porque si Si es asustado Vale, tres Solo tres Un chico, vamos Esta es la nuestra ¿Cómo? Vamos a marchar del ring Y del combate Para obtener nuevos movimientos especiales Mola ese Mira, un Freezer Cuanto más daño Causemos mayores oportunidades De obtener una nueva técnica Vale, vale, vale No peleemos Contra vosotros tres ¿Cuántos son? De verdad que va a ser tan simple Esta gente no nos va a dar problemas Noblesur Sea como entrenar Si queréis que podáis con esto Adelante ¿Pero cuántos son? Cital quiere intentar un momento especial en combate Y va a entrenar contigo Enseñale que va esto Vale, vamos Sí, sí, sí Vamos allá Cital, voy a por ti Vale Oye, vamos allá Estamos avanzando en la historia Hay que hacer esas tres puntos azules Y si vemos algún punto por ahí rojo Que se le puede intentar por lo menos ¡Pero que es una barbaridad! ¡Venga, hombre! ¿Te has fijado en el tipo de tu adversario? Si el tipo es más fuerte que el suyo Le fingirás más daño Por otro lado Si el suyo te puede a ti Te habrás metido en un buen lío El tipo de tus aliados Aparece junto a sus caras En la pantalla táctil Ajá Vale De acuerdo La inflación de afinidad En la pantalla táctil En la pantalla táctil En la pantalla táctil En la pantalla táctil Vale, arriba ¿Vale? O sea que tenemos Vale, yo soy muy parecido a Trunks Vale, Cargar Ki Eso es nuevo Cargar Ki Esto no estaba, ¿eh? Esto no estaba De Cargar Ki Vamos a empezar a inflar Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad, ¿eh? A ver Yo le gano ¿Veis? Yo gano a este Justamente No, a este no Yo gano a este Así que voy a pegarle a este Gano yo por la habilidad Ahí está, ¿vale? Un golpe limpio Le voy a quitar un poco más de vida Cubilo ¿Veis? Una barbaridad no Lo he inflado Ya está ¿Veis la vida que le he quitado? ¡Oh, oh, oh! Lo he inflado Pero bien ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuera del ring todos! ¡Todos, todos, todos fuera del ring! ¡Tres! ¡Tres fuera del ring! Le he liado por pegándola ahí, ¿eh? Se vuelven al ring, claro Pero vuelven a empezar la barra ¡Uy, uy, uy! La que hemos liado ahí, chicos La que hemos liado ahí Vamos a tirar fuera del ring ¡Uy! Vamos a tirar fuera del ring a este A ver ¡Oh, a ellos dos! ¡A ellos dos! Creo que los tiro, ¿eh? Está cada pollo Creo que los voy a tirar fuera del ring Le pegamos un ostión Y a ver ¿Lo tiramos? Sí, sí, lo tiramos Sí, lo tiramos ¡Sí, los dos! ¡Bien, chicos! Sí, bien, chicos Estamos inflándolos Se hace daño extra Cuando sale el del ring, ¿vale? ¡Cao! Había uno cao por ahí Nos van a dar una barbaridad de cosas Porque estamos tirando todo el resto Fuera del ring Vale, trans Vamos a pegar Un estrozo rápido No, cañón gali Vamos a intentar tirar Va, a ellos dos, ¿no? A ver Este está muy... Este está... Este va a pillar Va a pillar Cañón gali A ver si no cae Se queda nada ¡Wow! ¡Lo he reventado, chicos! ¡Di cañón gali! Se ve que es nivel también bajito de ellos Que dan una barbaridad ¡Por fin van a pegarnos! ¡Va a pegarnos uno! Vamos a cubrir por aquí ¡Oh! Me va a tirar fuera de mí del ring Me va a tirar del ring Me ha hecho un ataque Está muy cerca del ring ¿Veis? Me va a tirar Pero no pasa nada Va, me toca a mí Lo voy a inflar Voy a volver aquí Para inflarlo Llega otra vez ¡Rápido, ¿no? Ahora sí te he cubierto Que me quiera volver a tirar ¡Listillo! Ahora no Ahora no vas a tirar Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, bien, bien Ceguera Ceguera Me ha cegado ¿Qué es esto de cargar aquí? Vamos a verlo ¿Qué es esto de cargar aquí? Sube la barra ¿No? Ah, para Eso es para volver a hacer técnicas Goten, te están inflando, eh Aguanta, aguanta, por favor Me toca Me toca, me toca Te la voy a devolver, bonito Te la voy a devolver ¿Ahora qué? Te vas a ir encima fuera del campo ¡Vamos! Golpe, opción Uno Dos Ya está, cao Cao Y fuera del campo ¡Sí, chicos! ¡Ale, fuera! Ahora vuelves A tocarnos Luego hemos inflado el equipo de Cital, eh Pero inflado Bien, 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 bien Más nivel Consiguimos habilidades Bien, vamos al siguiente punto azul Ahí la experiencia Bien, bien Subimos, subimos Perfecto Y A su nivel A tocar nuevos movimientos especiales ¿Vale? Disparo falso Otro no mágico Ráfaga de energía Mira, esos son nuevos Ráfaga de energía Patada supersónica Pfff Pone energía Apuntar Patada supersónica Regeneración O sea, es compatible Si es que algunos justamente pueden Con él Mira, carga de energía Destozo rápido Guau, guau, guau Ningún personaje que va a vender estos movimientos Por ahora Por ahora Porque mirad Vale, vale Yo me los guardo Vale Guardar ¿Puedo guardarlos todos? No puedo Uy No puedo No puedo Yo voy guardando Vale, voy guardando chicos Ahí está Voy guardando todas las habilidades Esto no Esto molaría que Dejasen Molaría que dejasen Darle a todo No sé si habrá tope Para guardarme cosas Por ahora como no salta Yo lo guardo todo Por ahora Ya está Es que encima aquí hemos conseguido Esto normalmente no pasa Hemos conseguido una barbaridad Hemos tirado todos del ring Es que eso no suele pasar Vale, vámonos Otra parte hecha Vamos a la siguiente Que hay otra más allá Hay otro punto Hay otro punto aún Azul Técnicos especiales Se va Vaya Lo tiene muy claro No creo que se nos vaya A unir No creo que se nos vaya A unir pronto Ha sido un buen ejercicio Noble eso Queda un punto Queda un punto De exclamación allá Recompensa Encima Nos da experiencia extra Por Nivel Soy nivel Ocho ya Soy de técnica Es de lo que hago Creo yo No, no, no A mí, a mí A ver Sí, poder de curación Vale Eso No veremos qué es Vale Voy a Mira Ahí hay alguien Pero será Seguramente será para entrenar Oh Oh Claro Me lo dijo No me Claro Me lo avisó Que si voy Cara a ellos Con el Con el Lo blanco Saben que es Como que los atraigo ¿Vale? Saben que quiero entrenar Vale Voy a intentar Acabar rápido ¿Vale, chicos? Vale Vamos a intentar acabar rápido Vamos a intentar acabar rápido Vale Eh Gotten Son los tres justamente Uy Me van a hacer daño Los tres son de lo mismo Así que vamos a ir Sí Simplemente es para entrenar Porque es el mismo de antes Van a intentar acabar rápido Bien A los tres No está mal el golpe Le toca a él ahora No es un mensaje para entrenar Simplemente Venga, venga, venga Venga Me toca a mí Me toca a mí Por supuesto No Me he equivocado Cargar aquí No Yo no puedo rectificar Encima no puedes rectificar Cuando te equivocas Uff Mira este personaje Está haciendo daño a Goten, eh Oh, encima Ala, ala Eh, eh Contratado con un Kamehameha No Podría contraatacar con un Kamehameha Es que va muy rápido No me da cuenta Vamos a empezar a pegar ya Porque si no me están inflando Están a Goten tocado Vamos a ver Vamos a reventar a este Voy a intentar empujárselo contra Goten Por aquí Por aquí Bien A ver si Goten también se une ¿Vale? Goten Lo vas a inflar ahora Cuando yo lo pegue Bien, 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 bien Inflada, inflada, inflada Goten, dale Bien, chicos Fuera del campo Sí Como perfecto Vale, uno menos ¿Vale? Está Ah, no Se ha quedado 14 de vida Casi lo cubro Esto me fastidia, eh La vida de Goten La vida de Goten Ni de Trunks Cuidadito, eh Me toca a mí Un Kamehameha En línea recta Ahí está Venga, vamos Ataca de apoyo de Trunks Perférito, Trunks Ayúdame Ostión Y Kamehameha A los dos ¿No? Sí Ahí está K1 Bien, uno menos Otro tocado Venga, Trunks llega Caño un Galic No, esto hace rápido Vamos a ir a por Le toca a por el otro Ah, por este Que va ahora más rápido A ver si podemos tirarlo para atrás Ahí está Bien, Trunks Vamos Uno Voy a inflarlo, eh Voy a inflarlo, chicos ¡Dale! ¿Se va fuera? Bien Daño extra siempre Me toca a mí Encima lo hemos tirado hacia atrás ¿Lo veis? Me voy a empezar Ahora toca de claro Goten aguanta Vamos a cubrirlo por aquí Por aquí arriba ¡Eso es! Sabía que me quería tirar del campo Aguanta No te vas de fuera Me han inflado en este combate Agoten, eh Mucho Quiero ver lo que es el poder de curación ¿Por qué voy muy lento ahora? Voy muy lento ahora Me he dado cuenta Vale, vamos a inflar a este Me quiero pegar por aquí Vamos a ver Por favor Voy a ayudarle yo Está muerto ya No le queda nada No, está muerto, está muerto ¿Qué es eso de poder de curación? ¿Por qué? Poder de curación No, no puedo, no puedo No puedo hacerlo Vale, pues nada Vamos a hacer un trono mágico Y reventamos al camardo este Ah, espérate que me llevo Oh, estoy muy lejos Claro Estoy muy lejos No puede hacer la habilidad ¡Buah! Pues se lo voy a tirar contra mis compañeros Así que lo tenéis claro ya Ostión Ostión Y estaba fuera Otro No, no, no Que rebotes ¡Se va fuera! ¡Oh, oh, oh! ¡Se va fuera! ¡Se va fuera! Perfecto, bien Chicos Iba Iba hacia el otro punto azul Pero Me he encontrado con esto No pasa nada Le veamos Acá la hay un personaje Venga, bien Victoria Level up Perfecto Sube el nivel Vale Hay que buscar nuevos movimientos ¿Vale? Todo esto me lo voy a guardar Eh, guardar Mira Barrera ¿Eso qué es? Es como premio ¿Vale? Barrera No hay nadie Pero lo voy a guardar Mola, mola Un ataque nuevo Una habilidad especial Luego os vamos a enseñar Nuestros personajes que vamos reclutando Hay que reducir nuestro equipo Faltan dos Somos tres Faltan dos para el torneo No, no, no No quiero más No quiero más Baja, baja Baja por aquí No van a inflar Hay que ir al punto Azul Que está justo abajo A ver No, eso no es No, eso no es Eso no es Eso no es No marques ahí Que está justo Está arriba A ver En el punto azul ¿Quién es? Está arriba Aparece una bola de dragón En el radar ¿Cómo? Espera ¿También hay bola de dragón En este mundo? Pero ya os he ido a Senro Para encontrar más miembros El Eugen parece estar En lo alto de la montaña Oh, qué bueno Vale Está arriba Pues arriba la montaña Está la bola de dragón Este no he fijado Si puedo Subir La montaña A ver No quiero ir muy rápido Para no perderme la bola ¿Está por aquí? No Estoy bajando la bola de dragón Chicos encima Sigo subiendo Más, más Un poco más Está aquí Está aquí ¿Dónde está la bola? ¿Aquí? Debe estar por aquí me parece ¿Pero qué? ¿Un robot? ¿Cómo? Trunks ¿Pero qué haces aquí? Pilaf ¡Pilaf! ¡Pilaf! ¡Es Pilaf! ¡Es Pilaf! Siempre he buscado La bola de dragón ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Es Pilaf! A la próxima No quiere pelear Decimos que no queremos pelear Solo nos intentamos dos mapas Para el equipo Ya lo sabes Si no Si no pasa nada Tampoco es obligatorio Y no me gustaría tener que Quitársela a Mai Mapa No hace strans Bien La próxima Buscad con más ganas Nos largamos Entendido ¡Ja! Como que no Creo que nos ha dado la bola ¿Eh? Sí Hay que falta Ver con el equipo Claro No nos hace falta ¡Era Pilaf! ¡Qué buen guiño! Ahí está Hacemos la bola de dragón ¿No? Bien Vale A ver Me parece que no hay nadie Por aquí Con quien Quiera unirse Ya Yo me pongo a ir a casa Me muero de hambre Hemos hecho las tres Venga Vamos a la cooperación Cápsula Para descansar un rato Hemos hecho las tres Exclamaciones Que para Busco en cuatro áreas La zona Lo hemos hecho Y no hay nadie Es digamos que Tú tienes Para entrenar O sea No es obligatorio No es lineal El juego Eso mola Porque dice No, quiero entrenar Porque me veo flojo Puedes pararte A entrenar Con los que hay por ahí Volando O no ¿Sabes? El desplazamiento Ah, mira No hace falta volar Qué guay No hace falta volar Todo el rato Vamos a ir Desplazamiento Desplazarse Y elegimos el sitio Qué bueno Lo doy aquí Y sí Y es como un De transporte Ya estamos aquí Qué guay Esto también mola Porque si estás Estás muy lejos No tendrías que Dejarte el pateo Volando Eso me gusta Hay que entrar aquí No hay nadie Que quiera unirse A nuestro equipo ¿Por qué? ¿Por qué? Uf, por fin Lo logramos Además Es un botón De lo más útil Cuando tengas dudas Puedes estar Para saber qué hacer ¿Vale? Se has recuperado A ver Qué hay que hacer ahora Vamos a hablar Vamos a hablar Hablar Con ella Con Bulma Estoy en casa Dice Tranks Hola de nuevo Es su madre Vale Gente que no conozca Dragon Ball He prendido ¿Os habéis encontrado? Sí Qué alivio Lo de la Lo de la Lo de la Flotante Parece muy guay Pero es un rollo Tener que volar A todas partes ¿Eh? Me preocupaba que no Os encontraseis Nosotros ya estábamos Acostumbrados ¿Y tú Blessure? ¿Sabes volar bien? Vuelo genial Vuelo genial A bastante gente Le cuesta volar No sé si tendrá que ver Con la gravedad Pero tú Tú la tendrás dominada ¿No Blessure? Si interesa Te he preparado Un jueguecito Es fácil Hay que volar A través de líos flotantes ¿Quieres probarlo? No tengo otra opción ¿No? A veces avísame Pero tengo que hacerlo Obligatorio ¿No? Como no se encuentra La realidad Vuelve en el momento De la recuperación Caso para descansar Objetivo cumplido Tengo que hacerlo ¿Vale? Lo intentaré Vale Vamos a intentar Volar los anillos ¿Me guiarán los anillos? ¿Me dirán por dónde Tengo aquí chicos O qué? A ver Fue dos anillos Pero eso en la superficie Solo debe volar A través de ellos En orden Hay ocho anillos en total Suerte ¿Se lo veo? No lo veo Ah vale Aquí sí que lo veo Uno Dos Me he estiado Pero vale Me vale también Tres Esto vamos Chicos Lo tenemos dominadísimo Me estrella un poquito Cuatro Esto es fácil Cinco Seis Siete Falta uno Final Ya está El ocho Que rápido ¿No? Es fácil Esto es fácil Lo lograste Así se vuelve a Blesur Juegos y ejercicios También te hacen más fuerte Pero solo sea un poco Prueba cosas distintas Con su entrenamiento Completabilidad Tras los ejercicios Industrial de entrenamiento Pues hasta para ceder Sigue así de bien Si no Puedes superar a todos Todas fuerzas Pero pequeñas Que se da cuenta Eso es cierto También puedes aletar A cada luchador Que te encuentres Lo he dicho para entrenar Pero primero hay que encontrar A gente para nuestro equipo Sí Y no hay nadie Seguimos a luchadores fuertes Que encontremos Ahora sí ¿Eso es Goku? ¿La de papá? Goku ¿Dónde? Claro Goku ¿Dónde está Goku? ¡Hombre no! Detrás la señal energética De la actitud del episodio Vamos Voy directo Voy directo por Goku Vamos a la recibida Vale ¿Dónde está Goku? O Goku Vale Como queráis decirle Está Detrás agujero de espacio temporal Allá es Goku Tu equipo Destino fijado Está abajo ¿no? ¿Dónde está? ¿Hasta aquí? ¿Dónde está Goku? ¿Aquí abajo? Sí Ubicación alcanzada Pero aquí no hay nadie Son Goku está en otra dimensión ¿Cómo? ¿Otra dimensión? ¿En una línea temporal alternativa? También detectó señales energéticas De otras dimensiones Abro un agujero en el espacio En el tiempo E invoca a Son Goku ¿Por qué dice? Eso no me supera ¿Has entendido tú algo, Blesu? Yo no he entendido nada de eso Eh Qué difícil, ¿no? Yo he dicho qué difícil Genial ¿Y tú qué trans? En eso me pasa Donde hay señales energéticas Y abrimos agujeros en espacio-tiempo ¿No es así? Pero ¿cómo consigas hacerlo, Fiku? Aumenta tu poder para abrir el agujero Como en la cámara del tiempo hiperbólico Ah Vale Entonces solo hay que aumentarnos esto aquí Hay que hacerse más fuerte Vamos a probar Blesu Ya entiendo Vale Mantén X Para explotar aquí ¿Vale? ¡Ojo, chicos! ¡Ojo! ¡Ojo! Me estoy quedando flipado O sea, en serio Flipado Ahora sí Creo un espacio-tiempo-temporal ahí ¿Goku? ¡Goku, chicos! ¡Ah! ¡Es el pequeño! ¡Me encanta! ¡Goku pequeño! ¡Goku pequeño! ¡Vaya! ¿Dónde estoy? ¿No estaba entrando con Kami? ¿Songote? ¿Songote? ¿Eh? ¿Soy yo? Claro Se parece un montón a Goku Cuando era pequeño, claro Oye, te pareces un poco a mí Un placer con los dedos de Songoku ¿Eh? Perdona, pero es mi padre de verdad Claro, cuando era pequeño Son good de pequeño Claro, en un espacio-temporal ¡Dios! ¿Songote? ¿Es mi hijo? Como la consulta que está hecho para los fans Estamos viendo un montón de mensajes de Dragon Ball ¿Y Trunks? ¿Y Trunks es el de Bulma? Dice... Dice... ¡Hala! Esto es muy raro Pero vale Algo importante ¿Cuándo se come aquí? Siempre comiendo, ¿eh? Mientras pueda encontrar alguien fuerte Todo me viene bien Ese es mi padre Se ve que siempre fue así Eso creo Bueno, vayamos a casa Vale Una de Songoku Vale, ya me han... Ya tenemos a Songoku, ¿no? ¡Tenemos a Goku! O Goku, como queréis decirle, ¿vale? Y es poder Es diferente Y tiene... Kamehameha y como bastón mágico ¿A una radio? ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, eh, Goku, eh! Vale, hemos hecho la... Hemos hecho la misión que había que hacer Hemos reclutado a un nuevo aliado Por fin Nos falta uno, ¿eh? Nos falta uno Vale, en forma Bulma Pero chicos Vamos a dejar aquí El capítulo de Dragon Ball Fusions ¿Por qué aparecerse de repente? Sí Vamos a dejar aquí, chicos El capítulo igualmente Como siempre con vuestros likes y comentarios Me dais muchísimo Y espero que os haya gustado un montonazo Este capítulo Para que haya más Dadle mucho, mucho likes Y espero que os haya gustado tanto como a mí Gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao!